Los temas extremos de la tarde En los 365 días del año El bambólogo Giovanni Polanco Se mantiene en la palestra pública Trabajando Tirando hits tras hits Y extrema 92.5 También apoyando el proyecto Tema extremo número 2 Tema extremo número 2 Super solicitado Pero dime si es verdad Que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad Que ya puedes bailar y sobrevivir